Que suene la banda pues Busca otro amor Que te quiero más que yo Que te amo mucho Y te adora Hasta la muerte Piden adiós Que te toque buena fuerte Y no te encuentres No tan rato Como yo Aunque borracho Pero si tu me queres Es el orgullo Mi deseo Tendré de verte Piden adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres No tan rato Como yo Piden adiós Piden adiós Piden adiós Piden adiós Piden adiós Piden adiós No te castiguen Y te encuentres Como un pobre Piden adiós Que no te salga de cobrar Y no te encuentres con más gracia como yo ¡Ay, qué daño! ¡Ay, les quiero! ¡Ay, qué daño!